¿Cómo eliminar la cochinilla algodonosa? Ya lo explico. Los materiales que vamos a necesitar son los siguientes. Alcohol, dientes de ajo, agua, un recipiente y un pulverizador. Vamos a picar primero los ajos en cuadritos, luego lo vamos a colocar en el recipiente y posteriormente lo vamos a llenar de alcohol. Todo esto dependiendo de cuántas plantas tengas tú afectado. Luego de esto vamos a colocar en un pulverizador y lo vamos a rociar en todas las hojas. Y lo vamos a hacer en los dos lados de la hoja. Esto lo vamos a repetir por cuatro veces o dependiendo de cuán afectado esté tu planta. Lo más importante de aplicar alcohol en las plantas es que solo se lo debe realizar en horas de la tarde. Si te gustó no te olvides de suscribirte, comentar y comentar.